De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagabito De arriba la bandera viejo Con la doble pelo Ya, ya Así nomás compagabito Un líder pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la champagne Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis night Soy maleante Y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Puerto de Mazatlán Tocao Forma Lo que hay Lo que hay En lo que hay Voy a subir Voy a subir